Muy buenas tardes, en unos momentos las noticias más importantes y a continuación solo un avance. Una embarcación recreativa se hundió a 100 metros de la playa. En estas vacaciones quienes están a bordo de alguna embarcación pesquera, deportiva o de recreo están informados de todo lo que en tierra es noticia. Las papelerías del centro de la ciudad ya reportan buenas ventas. Padres de familia se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigirles resuelvan sus casos y así ver a sus hijos. Esta noche con esta y más información les espero por este canal.